Gerardo, usted no está como para levantarse. Eso no importa. Yo tengo derecho a llevar a Soledad con su madre. Carlos, después de todo, Gerardo es el padre. Que nunca se ocupó de Soledad. ¿Y usted qué sabe? No digo usted nada. Que sabe de cuánto he buscado a mi hija. No solo por mí, sino por darle esa alegría a su madre. Lo que son las cosas que yo siempre soñé comer a mi mamá y a mi papá. Y tantos años de sufrimiento y de angustia. Y ahora, de pronto, así voy a tener a los dos. Como que la Virgen escuchó mis rezos ya. Soledad, ¿tanto has deseado conocer a tu mamá? Ay, sí, claro que sí, señor. Soledad, acuérdate que si no es por Gerardo, nunca te habrías enterado de nada. Hija, dame esta alegría. Deja que sea yo quien te lleve con tu madre, por favor. Pero es... Has esperado tantos años que te cuesta esperar un poco más, mi amor. Es que no sientes lástima al ver a tu padre en ese estado. Tu mamá ha sufrido mucho también, Soledad. De eso puedes estar segura. Hija, hija. Te lo suplico. Solo un par de días. Vas a dejarme aquí en la cama, ¿no? Soledad, como que deberías obedecer a tu padre. Ay, sí. Ay, sí. No, no.